Música Me inspira la comunidad cuando estoy haciendo cosas para compartir la cultura. Cuando madres me dicen que esto es lo que necesitamos, esto fue lo que necesitamos para compartir y tener conexiones, eso me inspira para seguir haciendo lo que hago. Música Éxito es cuando uno está feliz con lo que está haciendo, no es el dinero, no es tanto la casa en que uno vive, el carro que maneja, en realidad es cuando uno es feliz, cuando uno es feliz haciendo lo que está haciendo y teniendo un impact en la comunidad. Música 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 Música